de combustible, abajo, se la vaciaron los frenos, ya se ha empostrado con una casa y se ha empostrado con un carro, abajo. Impactó un bus, dañó una minivan, descendió por este camino de tierra, arrancó un poste de luz de sus cimientos y se estrelló contra una vivienda y un auto. Este es el camino de destrucción por el que fue el camión cisterna. El carro se ha venido de frente y ha venido a empotrar a mi domicilio y ha porjudicado y ha dejado inhabitable prácticamente, llevándose incluso un poste de luz de acá. A quien ve en su pantalla es Roxana Espada, una mujer que de un día para otro perdió su vivienda luego de que esta cisterna la atravesara. Como usted verá, joven, hay parte del poste, una parte está ingresada al domicilio, la otra parte está rota y está sobre el techo, que también incluso le ha puesto ya un poco ondeado a lo que es el techo, está el chaleco del posible conductor y como usted verá, ha sido parte del poste que ha venido en forma directa a empotrarse en todo lo que es la pared. Afortunadamente, ni ella ni su hijo se encontraban al interior de este hogar al momento del impacto, pues sin lugar a dudas hubieran muerto. Nosotros pudimos ingresar a la vivienda y vimos el nivel del daño. Este, todo lo que es las ventanas de fierro y la puerta de fierro que ha tenido así destruida y amarilla, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ahí tengo una laptop destrozada, adelante debe estar acá abajo, porque tenía un televisor también, mira, tengo un teclado acá, de la computadora que tenía a la mano. Los vecinos también afirman haberse salvado, pues ellos señalan que la cisterna podría haber estado llena de contenido inflamable. Es explotada, porque es petróleo, señores, y no vamos a esperar todavía una tragedia a más. La mujer damnificada indica que esto se pudo haber evitado si es que la municipalidad de Villa El Salvador hubiera atendido su pedido de colocar una tranquera. Ahora, con su vivienda perdida, exige que reparen los daños. Por lo sano quisiera que se arregle como debe ser, ¿no? Y que reconozcan todos los daños que han ocasionado. Así es. También pedir, pues, en todo caso, que de una vez se arregle este tema, porque este tema nosotros estamos tratando, luchando, de que se haga un murete, que se haga un rompemueyo, que se haga una tranquera y no nos permiten. Ella espera que la empresa para la que trabaja esta cisterna se haga cargo de los daños a su vivienda y que la municipalidad instale una muralla para evitar nuevos desastres.